¡Hola, hola chicos! Un nuevo capítulo de los Cisnes Medieval Piratas y Caballeros. A veces se abren brechas mágicas cerca de Iriland. Una de las brechas arrojó una repugnante horda de duendes. Hay que encontrar y detener a los duendes. La comida escaseaba, la población estaba hambrienta y por si fuera poco, corría el rumor de que había duendes al acecho. Realmente se toma muy en serio su trabajo. Miren eso. Y le vamos a preguntar a esta persona, ¿te han atacado los duendes o siempre tienes esa pinta? ¡Oh! Me parece que es medio grosera la pregunta, pero bueno. Pobre hombre. Sí, duendes. Estos monstruitos me restregaron los pies por la cara y luego me arrancaron el pelo. Si te encuentras por ahí mis cejas, me encantaría recuperarlas. Si no, he muerto de hambre para entonces. Ah, sí que eran malos esos duendes. Les arrancaban la cabellera. No me extraña que preguntes. Estaba tomando el sol en la playa cuando un duende saltó de la arena, me mordió el trasero y me arrancó el pelo a bocados. Lo bueno es que he perdido el apetito. ¿Cómo te llamas, querida? Catalina, la superviviente del ataque de duendes. ¡Ajá! El patrón de ataque de los duendes apunta a la cueva como origen. Y esta tiene hambre. No, no, no. Amenazalo primero. ¡Ay! ¡Qué miedito! Homero, el pirata. Romántico, elogiar apariencia. ¡No rechazó! ¿Qué te pasa? Pelearse con pirata. Eso quería. Pelear. Sos un malnacido. Te quiero partir la cara. Desde hace rato, pero no me dejaba. Vamos a investigar la cueva. Por el ojo terrible del guardián. Estas cuevas están infestadas de duendes. A ver. Ahí tenés. Duelo a muerte. ¿Cómo te quedó el ojo? Ataque giratorio. Golpe mortal. Yo te voy a enseñar con quién te has metido. No me patees. Listo. ¿Y la parca? Ahí está, listo. Para miércoles. Ese no jode más a nadie. Ahí tenés Basilio, el saqueador. Ya no va a saquear más a nadie. De armas tomar, Fran y caramba. ¿Y para qué es la caballera del reino? Esto es así, chicos. Hay que tenerle respeto a Franny. No puede ser eso. ¿Que le roben dos veces encima el mismo? No, pará. Bueno, vamos a hacer algo de comer. Comida. Sopa de conejo. Hoy estamos con las sopas a full. Vamos a ver si podemos terminar la misión que me encanta. Me encanta, me encanta. Quiero hacerme una sopa de... Una sopa de duendes ahora. ¿Dormir una siestita? Nuevas obligaciones. Practicar estrategia militar con alguien durante 30 minutos. Y vigilar la entrada al bosque. Pero yo me voy a ir primero a la cueva. Porque las obligaciones me están reteniendo. Bueno, ya nos echamos una siestita. Levantate, muchacha, dale. Vamos a la cueva. A la cueva, a la cueva. Ir hasta aquí. Está muy contenta por su victoria. La emoción de la victoria siempre influye positivamente en el humor de un sim. Se ha echado un sueñecito de vino bárbaro. Se ha comido algo muy rico. ¿Qué dice acá? Aniquilar hordas de duendes. Vamos, Franny. Ahí están esas criaturillas perversas. He contado unos... ¿Cuál es ese número más alto que mil? En fin. Que hay muchos, pero puedo con ellos. ¡Ay, qué ferocidad! Mi espada y mi armadura no sirven de nada contra la magia maligna de los duendes. Estoy sangrando. ¡Ay no, Franny! No me asustes. Necesito armas y armaduras imbuidas con magia antiduende. Debería buscar residuos de duende por zonas seguras de la ciudad. ¡Ay! Eran duros estos duendes. Caramba. Me pregunta, ¿qué tengo que hacer? Ahora, ¿buscar en la playa o probaré a buscar por la zona del foso de la justicia? Vamos a buscar en la playa. Comenzaré mi búsqueda por la playa. Si encuentro residuos de duende, podré fabricar piezas de armadura y armas mágicas. ¿Vamos al puerto? Exactamente. Bueno, a ver, si busco huellas de duende, igual encuentro residuos con magia de duende cerca. Hay que encontrar huellas y seguirlas. ¿Huellas? ¿Cómo se supone que voy a encontrar huellas acá? Ah, seguir huellas de duende. Ok. Buf, estas huellas de duende huelen peor que mi armadura después de combatir cuatro días bajo un solo abrazador. ¿A dónde conducirán? Si sigo las huellas y se encuentro residuos con magia, bueno, haz clic en el terreno lejos y cerca para buscarlos. Seguir huellas de duende. Por aquí hay más huellas, pero no hay residuos. ¿Qué es esto? Acabo de encontrar un anillo de nariz de duende. Esto es aún mejor que los residuos de duende. Debe de haber más cositas por aquí. Seguir huellas de duende. Sí, otro objeto mágico de duende. Parece una máscara de dolor de duende. Máscara de dolor, wow. Ah, y veo otra cosa por ahí. Partir para realizar ataque pirata. Ah, bueno. No, todavía no. Eso lo dejamos para otro momento. Ajá, una pulsera ritual diabólica de duende. Y lo que parece ser un orbe lleno de espus de duende. Oácala. Me vienen como anillo al dedo. Las huellas se acaban por ahí. Las huellas no siguen más, pero... Oh, un último objeto mágico. Un escudo carabuzcona de duende. Esto tiene una magia muy potente. Tendría que llevar todo esto a tierras lejanas para que me pudiesen forjar una armadura y armas especiales. Bueno, acá me dice que tengo que navegar rumbo a Fireforge o algo así. Ah, bueno. Vamos a ver. Tenemos que navegar, chicos. Qué bien. Vamos a emprender una aventura como piratas que somos. Navegar rumbo a Fireforge con objetos mágicos de duende. ¿Qué tal, Franny, eh? Qué bonito. Se va en el barco en busca de aventuras. Se fue a buscar que le forjaran armas mágicas con esos objetos de duende. Nosotros la vamos a esperar aquí, obviamente. En el puerto. Miren qué bonito. Está de lindo el reino. Oh, mira. Peces voladores. ¿Qué estás viendo, Franny? A ver, te vamos a esperar aquí. Ah, la gran maestra forjadora. Ella sí que puede forjar lo que necesito. Pronto volveré a casa preparada para el combate. Mecido por una suave brisa y bajo un sol resplandeciente, el crucero de placer por la costa de Iriland fue una experiencia maravillosa para marineros y pasajeros. La maestra forjadora me ha forjado una espada azote duende y una armadura alma duende. Dice que si vuelve o dentro de un día, tendrá otros tres equipos listos para mí. Debería probar mis nuevos atavíos. Armadura alma duende. Vamos a usar. Y la espada azote duende. Vamos a usar. Ay, esa cara que tenés. ¿Dónde estás, Franny, querida? Uy, tenemos obligaciones. Bueno, estuvimos en una misión. No nos dio tiempo, pero vamos a ir al bosque ahora. Tenía que... vigilar la entrada. Vigilar la entrada al bosque. A ver si por lo menos de dos hacemos una. Oh, vamos a ver si llegamos. La cara que tiene. Está enojada porque no come la pobre. Ahí volvió. Ahí volvió. Muy bien. Nos dieron por aprobada la misión. Y ahora, y ahora... Esto que decía, practicar estrategia militar con alguien. A ver. Acá. Ir hasta aquí. A ver si llegamos. No sé si voy a llegar. Practicar estrategia con alguien. No, ya no creo que vaya a llegar. Practicar. No, no creo. No, no, no. Llego, no llego, no llego. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No se puede ganar todo. Vamos a casa, Franny. Estuviste en alta mar. ¿Qué pretendemos también? ¿Otra vez te están robando? Decime que es mentira. Franny ha descuidado su... Sí, ya sé. Te están robando. Qué descuidado su responsabilidad. No la veo. ¿Dónde estás, Franny? Te tengo que defender. ¿Quién da miedo ahora? Franny, aniquiladora implacable de duendes. Debería ir a por ese duende... Que atacó a la mujer de las vendas con la que hablé antes. Franny. ¿Esta sos vos, Franny? ¡Wow! Ese atavío que tenés. ¡Oh! Esta nueva armadura al maduende me hace sentir cierto hormigueo. Me gusta. Ataca el burioso. A ver. Tiene magia eso. Esa espada es especial. ¡Ay! No te puedo creer. ¡Upa! ¿Quién es? ¿Una ladrona? ¿Quién sos? Quiero saber. ¿Carlota? A ver. No me deja leer. Quieta. Carlota la saqueadora. Ah, yo te voy a dar, Carlota la saqueadora. Estoy que no doy más del hambre, de la energía, nada. Me quiero ir a caza. Cazar duendes en el bosque. Ah, bueno. Bien, tengo que ir a dormir porque no voy a rendir. ¡Qué grosa es esa armadura, por favor! Es especial. A ver, Franny, vení. Digamos que tenés que comer cualquier cosa. Sopa de anguila le puse. Estás hecha un arabo. Franny, dale. Les cambió las caras, eh. Me encantan esas caras. Bueno, dale. Coma rapidito. Ahí está. Ahora te vas a dormir, pero urgentísimo. Vamos a hablar con el líder ese de asuntos exteriores, que es un toque nada más. Solo para que nos aumente la tensión. Perfecto. Nos dio por aprobar esa misión y desafiar rival. Ah, va concentrada a desafiar a alguien. A ver. Acá tengo que desafiar a alguien. No. Acá lo que tengo que hacer... Ajá. Acá lo que tengo que hacer es... Cazar duendes en el bosque. Cazar duendes, vamos. Pará, pará, pará. Pero tenés que usar... Tenés que usar tu... Ah, me dice que lo está usando. Lo activa cuando se necesita. Ah, bueno. Está bien, no dije nada. La espada y la armadura nueva han funcionado. He acabado con ese duende y ahora tengo una carne sorprendentemente deliciosa. Podría conseguir más. Igual sirve para alimentar a los aldeanos. Vamos a alimentar a los aldeanos de carne de duende. Me encantó. Ahora le está dando la buena noticia a Yamila porque a Yamila la habían atacado. Entonces, bueno. Vas a ver que su hambre va a acabar. Tengo que ir a desafiar al rival y nos pregunta. ¿Debería Franny conseguir más carne de duende? A ver, dice. Claro, siempre se puede tener más carne de duende. No, preferiría matar a todos los duendes de inmediato. Bueno, en realidad preferiría matarlos a todos ya. ¿Por qué aniquilar a unos cuantos cuando se puede fulminar a todos? A ver, tengo que comprobar que todo el mundo esté equipado y listo. Bueno, ¿cómo se hace? Esperar y a continuación navegar de vuelta. Ah, claro. Tendría que volver a recoger más espadas y armaduras. La maestra forjadora me prometió tenerlas listas para entonces. Bien. Entonces, ahora tengo que ir a desafiar a un rival. Aquí. Leo el espadachín. ¡Apa! Un desafío. Ataque furioso. ¡Vamos! ¿Cómo nos han hecho pelear el día de hoy, caramba? ¡Vamos, Franny, vamos! ¡Golpe granuja! Muy bien. ¡Cuidado, Franny! ¡Ganaste, Franny! No esperaba otra victoria. ¡Otra victoria! No esperaba otra cosa. Bueno. Se rasca la cabeza a ella. ¡Qué grande esa armadura! No se te ven ni los ojitos. ¡Ahí están los ojitos! ¡Me muero! ¡Pero mirá esa armadura! ¡Wow! ¿En qué estás pensando? ¡Qué armadura más extraña! Bueno, las obligaciones están cumplidas. Ahora hay que esperar. Y a continuación navegar de nuevo. A ver si puedo ir al puerto. Ya tengo hambre nuevamente. ¡Uy, qué cosas! Me tengo que ir a comer de nuevo. ¡Queon, el escudero! ¡Amistoso conocerse! ¿Por qué no? ¡Hola, Keon! ¿Qué contas de tu vida? ¡Has venido a visitarme! Eh, vamos a ponerle... ¿Casa? ¿Qué dice casa? No, no, no quiero echarlo. Quiero ser su amiga. A ver, le vamos a tirar un palito. Ensalzar virtudes. Amistoso. Preguntar por salud. Preguntar por religión. ¿Piensa que Franny está haciendo coqueta? ¡Sí, un poquito! Dar marcha. A ver, amistoso. Vamos a charlar primero. Amistoso. Contar... Bueno, hablar del estado del reino. Vamos a... Tirarle un par de palitos. Keon no profesa ninguna religión. ¡Ay! Pero mirá, los ya se toman de la mano. Estos fueron rápido, eh. Dar marcha. ¡Ay! ¡Le susurro en el oído! ¡Keon! Bueno, no te haces de rogar, Keon. Piensa que Franny está siendo muy atrayente. Así vestida y todo. Y eso que hay misterio porque no le estás viendo la cara, Keon. Le gusta el misterio a este muchacho. Ay, ella le da flores y a él le encanta. ¡Ay, sí, no! ¡Ah, le saltó los brazos! ¡Me muero! ¡Se emocionó Franny! ¡Se emocionó! ¡Uy, chicos! ¡Me parece que acá hay romance! Con Keon. Fue amor a primera vista estos dos. ¡Qué cosa bárbara! El primer romance de los sim medieval. ¡No te vayas, Keon! ¡No te vayas! Quería acomodar la cámara. ¡No puede ser! ¡Se me fue! ¡Oh, no! ¡Se me fue el Romeo! ¡En un descuido! ¿Dónde te has ido, Franny? ¡Se me desapareció! ¡Es escurridizo, Romeo! Bueno, Keon. Te voy a ver otro día, entonces. ¡Qué cosa! Habíamos pegado onda con Keon y resulta que... Nos pusimos a acomodar la cámara y se nos fue. Bueno, no importa. Otro día será. Pero había onda y había onda. Vamos a dormir un poco. Tengo que navegar de vuelta. Solo un poquito vamos a dormir, no mucho. Bueno, y siendo las 23 horas en el juego, vamos a navegar de nuevo a ese lugar donde tenemos que hacer forjar las armas. Vamos a ir al puerto. Vamos a ir hasta aquí. Ahí viene, pero a toda prisa, nuestra capitana caballera. Y vamos a navegar de noche a Fireforge, a por Arsenal. Miren ese paisaje tan divino con las estrellas. Y ella va a volver a emprender su aventura. Así va a partir, Franny. Nuevamente. Agradezco mucho tu ayuda, maestra forjadora. Ya puedo equipar a otros tres. Muchos duendes perecerán pronto. Mecido por una suave brisa y bajo un sol resplandeciente, el crucero de placer por la costa de Irland fue una experiencia maravillosa para marineros y pasajeros. Ha venido Franny. A ver qué dice acá. Escuchar. Está escuchando a... A Yamila, la víctima de los duendes. A ver, dar armadura de duende a víctimas. Reclutar y dar armadura y espada de duendes. Ahí estamos. Cuidado con el foso. Pues claro que te ayudaré a matar duendes. Estoy en deuda contigo por encontrar mis cejas. También te ayudarán los otros, ¿no? Y yo espero que sí, hombre. A ver este. Reclutar y dar armadura y espada de duendes. Caray, esta espada es letal. Qué bien, porque el cuchillo del pan de casa ya casi no cortaba. Y también me vendrá bien contra los duendes. Ajá, lo van a usar como cuchillo. Acá hay otra víctima. Reclutar y dar espada de duendes. La violencia es absurda. Pero si matar duendes significa dar de comer a los nuestros, creo que está justificado. Con estas canilleras estoy que quito el hipo. Ahora a descansar un poco antes de luchar. Obtener el estado de descanso total. Prefiero dormir en mi cama antes de una batalla. Y justo cambié las sábanas el año pasado, así que están limpitas. Bueno, Franny. A dormir a tu cama. ¿El año pasado? O sea, no lavaba muy seguido las sábanas, Franny. Bueno, se viene la batalla legendaria, así que vamos, apurando. Bueno, vamos a dormir, Franny, antes de la batalla. Dormir. Nuevas obligaciones. ¿Me siento preparada para morir? ¿Las hordas de duendes podrían acabar conmigo? ¿Debería buscar amor por última vez? ¡Oh! ¿Por qué? Decime que no, Franny, vos no vas a morir. A ver, hacer comida. Vamos a poner una sopa de anguila. Lo primero que se me atraviese. Quiero ir con la pancita llena a la batalla. Cosa de no tener hambre. Dice. Duendes. ¿Debería Franny la capitana besar a alguien antes de enfrentarse a los duendes? Sí, quiero un beso. Tal vez sea el último que reciba. Sí, obvio que sí. Vamos a conseguir un beso a ver si... Un beso caballeresco, dice. Vamos a ver si encontramos a Keon. ¿Se acuerdan que justo estábamos tonteando con Keon? Decime que anda por ahí, por favor. ¿Qué pasa? A ver. Ando buscando a Keon. ¿Dónde está mi Romeo? Que no te veo. Acá. Ir hasta aquí. No sé si está ahí, la verdad, pero... Franny. Dale, Franny. Ah, no le puse... No le puse que vaya. Ay, Dios. Espero que me lea los pensamientos, Franny, pero todavía no lo logra. Ir hasta aquí. ¿A quién tengo? Keon. Acá está, Keon. Ay, amorcito romántico. Le vamos a poner susurrar naderías dulces. Le vamos a poner romántico saltar a los brazos. A ver. Estoy viendo, Franny. Vamos. A la carga. A por Keon. Keon, por favor, deja eso, que necesita un poco de achuchamiento antes de la batalla. Primer beso, de una. De una. Así no más. Oí, Mekeon. Ando buscando un poquito de amor. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Vale, ahora ya puedo ponerme a patear duendes. Me encantó dar besos de despedida, por supuesto. Ay, tímida ella. Besos tímidos. El primer romance de los sin medieval. A ver. Proclamar devoción eterna. A ver, se lo vamos a prometer. Prometer devoción eterna. Esperame, corazón. A ver si vuelvo. A ver si los duendes no me patean a mí. Vamos a poner un besito más. Y nos fuimos. A la miércoles. Ahí está. Por si es el último, que sea de verdad. Listo, te veo, Keoncito. Otro día te veo. Te espero. Espero, espero. Vamos a patear duendes. Reunirse con tropas en la plaza de la ciudad. Plaza de la ciudad. Aquí, ir hasta aquí. Voy a asegurarme de que llevo la armadura al maduende. Ah, dice. Primer beso. De un sin puede dejarlo exultante durante mucho tiempo. Laud cautivador. Comida apetitosa. Primer romance. Decoración bonita. Ira contenida. Upa. Bueno. Esto. Lo estoy usando. Ponerse. Afilar espada. Eso. Bien. Ahora debería tratar mi espada como trataría a mi propio hijo. Debo asegurarme de que esté afilada y lista para rebanar enemigos. Antes de que me lo pidieran, yo ya la estaba afilando. Muy bien. Hombre y mujeres combatientes. Adelante, mis valientes. Adelante, lideraré el camino rumbo a las cuevas. Vosotros tres. Hay una entrada secreta en la parte de atrás de las cuevas. En el bosque. Usadla. Lo rodearemos. Todo una estratega, Fran. Y bueno. Tenemos que ir a aniquilar las hordas de duendes. Rumbo a las fases de la cueva de los duendes. Ríos de sangre correrán por sus túneles. Es hora de ganarme el pan de este reino. No sé también. Vamos a ir a la cueva. Ir hasta aquí. Bueno. Supuestamente hay que aniquilar las hordas de duendes. Era así, ¿no? Sí. Aniquilar hordas de duendes. Listo. Vamos a rezar. Y si hacía de noche, ella seguía luchando contra los bichos esos. Franny, la capitana caballera, se adentró en el corazón de la cueva y allí descuartizó hasta el último duende con la ayuda de sus reclutas. Iriland celebró la maravillosa victoria. La población hambrienta sació su hambre con un gran festín de menudillos de duende durante días. ¡Qué delicia! Duendes. Doble victoria. Franny, la capitana caballera, ha vencido a los duendes y ha alimentado a la gente de todo el reino. ¿Quién iba a pensar que comer carne de duende espantaba a los duendes? Esto empieza a parecer una triple victoria. Hemos obtenido nivel oro, un trabajo espectacular y hemos subido el reino en seguridad y bienestar. Subió también nuestra Franny, ahora es 9 de caballero. Mejor no nos podía haber ido, chicos. Vamos a dejar el capítulo del día de hoy hasta aquí. Tenemos puntos de recompensa para gastar. Probablemente ya pongamos la catedral. ¿Y quién te dice? Si la puedo poner, la pongo. ¿Por qué no? ¿Dónde va la capital pedrina? La capital, escúchame. ¿Dónde va la iglesia pedrina? Acá. Monasterio pedrino. Amueblado. Esto lo vamos a poner así. El monasterio refleja la visión pedrina de la fe y la religión, que todos los sims tienen el mismo grado de conexión con el guardián. Amueblado. Listo. Ahora sí, chicos. Otro día vamos a colocar un sacerdote, pero ya tenemos el monasterio pedrino. Lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. Yo los veo prontito en un nuevo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.